Esto es UNLAM Podcast. Información y entretenimiento en un nuevo formato. Esta vez tus oídos son los protagonistas. UNLAM Podcast. Una producción de la Escuela de Artes y Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de La Matanza. Hoy, Universidad. UNLAM Podcast. Durante el mes de octubre, se abre la inscripción al curso de ingreso 2024. Producción, este guión ya lo grabamos. ¿No es muy pronto para reciclar capítulos? Tenemos que tratar de no robar por lo menos dos años. Ah no, este es el curso de ingreso 2024, segunda instancia. Summer Edition. Porque si te gustó la primera parte, la segunda te va a encantar. ¿Qué significa una nueva instancia? ¿Qué significa? Si ya me anoté. ¿Tengo que volver a anotarme? Tengo que rendir más exámenes. ¿Más materias? Porque siempre todo lo malo me pasa a mí. Tranquilo, en este episodio resolvemos todas tus inquietudes. Desde las más básicas hasta las más complejas. Soy Vale Lainio y esto es UNLAM Podcast. Esta es la segunda instancia de inscripción para ingresar a las carreras de grado y pregrado. Exceptuando algunas como las de la Escuela de Artes y Medios. Comenzó a principio de octubre y finalizará el 31 de este mismo mes. Ahora bien, además de conocer la fecha, es importante saber por dónde comenzamos. www.ingresantes.unlamb.edu.ar Y allí, el sistema de ingresantes te da la bienvenida y te invita a registrarte, como en todos los sitios en los que te registrás, pero esta vez con datos reales. Una vez registrado, completás el formulario de prescripción y elegís un turno para la presentación de la documentación original en la dirección de alumnos. Recalculando. Por el pasillo de las palmeras, en la entrada que dice económicas, a tu derecha si ingresás por el estacionamiento, a tu izquierda si entras por Florencio Varela. Has llegado a tu destino. La fecha de entrega de la documentación es según el último número de tu DNI y podés consultarla en el calendario académico. Link en la descripción del episodio. Todos los detalles de los papeles que tenés que presentar los podés encontrar en nuestro Instagram, arrobaunlamoficial. La cursada de la segunda instancia 2024 se extiende desde el 29 de enero al 2 de marzo. La modalidad de cursada es semi-presencial. Esto quiere decir que las clases son presenciales y virtuales. Los aspirantes deberán asistir a clases seis veces por semana, de lunes a sábados, de acuerdo al horario seleccionado, pudiendo optar entre el turno mañana, de 8 a 12, o el turno noche, de 19 a 23 horas. El turno noche cursa los días sábados, de 12 a 16. No hay nada más feo que estar estudiando un sábado a la noche y que tus vecinos estén de fiesta. Para la cursada de ambas instancias, la universidad publica las asignaturas, los días y los horarios en el sistema de ingresantes y otorga acceso a las aulas virtuales en la plataforma Miel Ingreso. 48 horas antes de iniciarse el curso. ¿Ansiosos? Abstenerse. Está bien, ya entendí, no soy burro. El sistema de ingresantes permite acceder a consultas como el aula de cursada, el aula de exámenes y las notas de las evaluaciones. Dato. Esta segunda instancia se recomienda para aquellos que ya hayan pasado por el ingreso. Si es la primera, primerísima vez que te vas a inscribir, sí o sí debe ser dentro de la primera instancia. Si hubiera subsiguientes, no es necesario que sea en la primera. ¿Por qué? ¿No hay por qué? Porque esta segunda instancia es intensiva. Como ya te dijimos, vas a cursar de lunes a sábados todas las materias juntas, mientras que en la primera instancia solo cursás dos veces por semana durante cuatro meses. Un poquito más light. Y ahora sí, respondemos a algunas de las consultas que más nos llegan en privado al Instagram. Si quisiera inscribirme para Medicina o Arquitectura, ¿también puedo anotarme ahora? Lamento informarles que la respuesta es no. ¡Me parte el corazón! ¡Ay, me lo parte! Para estas carreras, el curso de ingreso se extiende de julio a marzo, con un intervalo en enero, ya que se cursan cuatro materias. Es por eso que para esta segunda instancia no van a encontrar habilitadas esas dos carreras. Y si, por ejemplo, yo soy uno de los mejores promedios de mi escuela, ¿qué información necesito? Primero que nada, te felicitamos. Te contamos que hay un ingreso diferenciado para las y los mejores promedios. Ahora sí, vas a tener que presentarte sin excusas al menos a uno de los tres exámenes y asistir a clases todos los días, ya que es de carácter obligatorio para el ingreso tener un 75% de asistencia. Y estás eximido de alcanzar el puntaje requerido. Y lo bueno, empezás cursando de a poco. Ir conociendo a la UNLAM, sus espacios, su gente. ¿No está buenísimo? Poder decir, ya estoy en la universidad. Pasamos a la tercera pregunta. ¿Cuándo debo llevar mi analítico? O con la constancia de la escuela alcanza. Recordá que esta documentación forma parte de los papeles que tenés que presentar cuando te inscribís. Pero si estás en el último año del colegio, traes la constancia de alumno regular y en marzo del año siguiente nos acercas tu analítico a la dirección de alumnos. Muy bien, pasaste al siguiente nivel. ¡Bien hecho! Si empezás el curso adeudando materias del secundario, es obligatorio que al momento de iniciar el primer cuatrimestre de la carrera, las hayas aprobado. Ah, pará, pará. Nos piden por cucaracha que informemos un dato importante. Siempre. Pero siempre que vengas a rendir un examen a la universidad, trae tu DNI. Documento Nacional de Identidad. Estas son algunas de las inquietudes que durante el correr de los años nos van haciendo las y los aspirantes que desean pasar por nuestras aulas. En la descripción del episodio, les dejamos las vías por donde pueden consultar o nutrirse de las dudas de otros estudiantes. El futuro te está esperando en las carreras que te ofrece la UNLAM. Universidad pública, gratuita, de calidad y cerca tuyo. Esto fue UNLAM Podcast. Seguinos en Spotify. Vas a encontrar novedades todas las semanas. Si te gustó este episodio, podés guardarlo. Si querés que más gente lo escuche, compartilo. Y si te quedaste con ganas de saber más, seguinos en nuestras redes. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!